bueno aquí estamos un día más en death by daylight vamos a jugar con freddy krueger vamos a ver qué mapa toca bueno santuario de la cólera de residencia llama oca este mapa no lo he jugado todavía con freddy bueno aquí tenemos la primera víctima vamos allá venga 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 que no se me escape que lagazo me está pegando esto está pegando muchos lagazos tío el viejo lo hemos cogido ya la verdad que este mapa está muy bien jugué con freddy en el otro mapa me parece que era el mapa de la espíritu este creo que es el de ony si no me equivoco vale vamos a ver he visto sangre por aquí está por aquí y nada y falso habéis visto que la conexión como va le tenía que haber dado el golpe es muy falso fíjate y dónde está la sangre ha desaparecido ahora aparece otra vez por aquí la sangre bueno bueno aquí no hay nadie las marcas se ven aquí pero no está que raro al fin esto tipo esto esto de la conexión ya te lo digo serán marcas lo estáis viendo no como si hubiera pasado todo el rato por aquí no lo veis por nada la ha salvado la ha salvado no es que esté campeón del gancho simplemente sabía yo que había una persona aquí no sé mira ahora sí se ve la sangre vale bueno no vamos a ir a por el mismo la verdad no me gusta hacer eso vamos a por ésta vamos a ver si nos sale una partida decente bueno pues ya que se me pone el viejo delante vamos a darle al viejo y ahora voy a por ella no te me escondas ven aquí mel hostia que buena tú me la has esquivado me la esquiva esa la verdad que la conexión en este juego va como el culo ahora eh es una putada pero bueno vale a ver hay dos que que están heridos eh no sé por qué míralo aquí está madre mía chaval se han puesto la habilidad esa de descolgarse solos del gancho les va a costar muy caro la verdad por ponerse esto a ver si los voy a matar de un golpe eso está clarísimo a ver si los voy a matar de un golpe eso está clarísimo vale ya hay otro que como me indica dónde está eh con barbacoa y chile flipa tío vaya habilidad toma venga estaba escondido aquí cuerpos destrozados me han dado un trofeo vale miro para atrás por si acaso por si están ahí no vale ahora están detrás de aquí vamos a ver si podemos cazarlo o sea no han salvado todavía este tío del gancho madre mía ahora sí lo han salvado pero se han tirado un buen rato mira dónde vas se mete en el armario madre que ha pasado tú se ha bugueado freddy tengo que abrir el armario no puedo moverme gente no puedo moverme qué pasa tío con esta partida vaya partida más rara chaval si no llego a abrir el armario no me puedo mover eso está claro qué está pasando en esta partida están pasando cosas muy extrañas la verdad mira aquí están allá arriba ese se está quitando lo del sueño perfecto vale vamos a ver vamos a ponerlo venga vamos si quisiera lo mataría ya ya estoy viendo que tengo el memento mori pero no lo voy a utilizar hasta el final que pasa toma venga por gilipollas ahora venga así me llevo dos ahí está dónde te has metido este también lo puedo meter lo puedo matar con memento mori pero no quiero ya os digo que el memento mori me lo voy a guardar para el final no me hace falta a mí memento mori habéis visto la conexión como va gente esto es alucinante colega ha desaparecido chaval en el gancho eh bueno estamos aquí colega este hombre si se dedica a hacer motores pero el otro no hace ninguno ¿dónde se ha metido? estaba en la esquina madre mía que pocas ganas de jugar la verdad a este tendría que hacerle ya el memento mori por gilipollas pero no lo voy a hacer voy a engancharlo venga madre mía nos han salvado a este del gancho todavía y ha muerto fíjate eh que ratas son los compañeros no? osea bueno pues me quedan dos supervivientes nada más ahí está les voy a hacer el memento mori ya eh hablando supervivientes a ver si los encuentro vamos a ver si los encuentro porque ya lo tengo muy fácil qué guapo está este mapa eh hombre la verdad que el mapa de japón me gusta más el otro la de residencia familiar me gusta mucho más que santuario de la cólera no? la verdad que me gusta más bueno ¿dónde cojones se han metido tío? tengo que teletransportarme de motor en motor porque si no mira este estaba empezado que ya estáis viendo solo me han hecho un puto motor de mierda hay que estabas aquí no te vas a escapar a este le queda solamente un enganche pero quiero matarlo con el memento mori y voy a por ella también venga qué pasa no podes correrme esto es la única que me aguanta en todo el juego eh ya estáis viendo que sabe jugar qué pasa las marcas te han desaparecido otro lag que acabo de dar bueno es espectacular la he perdido por culpa del lag de la conexión nada bueno no pasa nada mientras están heridos ya está se tienen que curar vale uno se ha curado el viejo seguro ahora se van a empezar a esconder van a intentar buscar la trampilla pero yo no les voy a dejar la verdad vale este motor no lo están haciendo vale se han curado los dos perfecto pues venga vamos allá a ver si podemos acabar ya la partida están aquí qué pasa eh qué te pasa mira ella piensa que no le voy a atacar ahora eh voy a atacarle al viejo ella cree que no le voy a atacar fíjate eh se queda parada ahí bueno bueno alucina alucina pepinillos dónde se ha metido míralo qué te pasa mira es que no se va corriendo ella eh a ver lo que hace no hace nada tío se queda parada qué te crees que te iba a dejar vivir o qué si si tú cúralo cúralo venga ya tengo para hacer el memento morio a los dos vamos allá venga uno fuera y otra fuera se acabó la partida doble memento mori alucina bueno pues nada gente hasta la próxima vamos a ver